¡Hola amigos! Hace unos días os pregunté que si una tarta que tenía ya hecha anteriormente para una fiesta familiar os gustaría que la hiciera para el canal y bueno, el sí fue abrumador, así que vuestros deseos son órdenes para mí y aquí la tenéis Es una tarta deliciosa con un bizcocho mojadito, almibarado, con una crema pastelera que es una delicia y un merengue espectacular No dejéis de preparar esta receta porque para un cumpleaños o una fiesta señalada es ideal De hecho este año yo la he elegido para que sea mi tarta de cumpleaños La preparo muchísimas veces porque a mi familia es la que más le gusta Pero yo este año lo quiero compartir con vosotros El bizcocho lo vamos a preparar con 5 huevos de tamaño grande 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina de trigo para todo uso o harina de trigo de repostería o harina de trigo 4 ceros No debe de llevar levadura, simplemente es harina de trigo Una cucharada de esencia o extracto de vainilla, que esto se lo vamos a poner si nos apetece Porque con estos tres ingredientes ya vamos a tener el bizcocho genovés de toda la vida Pero si queremos darle un sabor, como la vainilla, limón o algún otro extracto de vuestra preferencia Podéis darlo sin problema Ponemos en un recipiente amplio los 5 huevos enteros Le añadimos la vainilla o extracto de vainilla Y el azúcar Y ahora vamos a batir con batidora eléctrica hasta que dupliquen su volumen Serán aproximadamente unos 7 minutos Ya han pasado los 7 minutos y la mezcla ya ha aumentado bastante su volumen En este momento dejamos la batidora al mínimo o paramos de batir si estamos utilizando una batidora de mano Vamos a tamizar la harina, porque siempre es conveniente ponerla bien tamizada Así va a quedar una mezcla bien esponjosa Y la vamos a ir incorporando poco a poco Mientras que va batiendo a velocidad mínima O mientras batimos a velocidad mínima Una vez que ya la harina la tenemos integrada Paramos de batir y con una espátula removemos y nos aseguramos de que está toda la harina bien integrada con el resto de la masa También os tengo que decir que ya tengo el horno precalentado con calor arriba y abajo Y sin aire a 175 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit Y ahora lo vamos a verter en un molde Mirad, yo tengo aquí un molde de 20 centímetros de diámetro y 9 centímetros de altura Le he puesto papel de hornear en la base y papel de hornear todo alrededor Lo he impregnado de mantequilla y ya lo tengo listo para verter la mezcla del bizcocho en él Y ahora lo vamos a llevar a hornear entre 35-40 minutos O el tiempo necesario hasta que pinchemos con un palillo y comprobemos que sale limpio Y eso nos indica que está perfectamente cocido Acabo de sacar el bizcocho del horno No lo he tenido exactamente 35 minutos Ahora lo voy a dejar aquí en el molde durante unos 5 o 7 minutos Y luego ya lo vaciaré, lo pondré boca para abajo sobre la rejilla y lo dejaré que se enfríe por completo Han pasado 5 minutos de reposo y voy a sacarlo del molde Mirad, ponemos, aún está muy caliente así que con mucho cuidado Ponemos la rejilla sobre el molde Nos ayudamos de un paño de cocina Que malo es cuando te quemas Y ahora ya sacamos el molde Aún está hirviendo Lo dejamos aquí hasta que se enfríe por completo Le podemos dejar el papel o se lo podemos quitar Yo se lo voy a dejar para que no se reseque demasiado Vamos a preparar el almíbar para regar el bizcocho Con 150 gramos de azúcar 300 mililitros de agua Y como en esta ocasión lo voy a hacer al aroma y al sabor de canela Vamos a utilizar una rama de canela Para hacer el almíbar ponemos un cazo al fuego a una temperatura media Vertemos el agua El azúcar Mezclamos un poquito Y añadimos el palo de canela Lo vamos a trocear para que así suelte todo su sabor Vamos a esperar a que comience a hervir a temperatura media Ya comienza a hervir y lo vamos a dejar hervir durante un par de minutos Luego apagaremos el fuego Lo tabamos con un plato con una tapadera Y lo dejamos así hasta que esté frío por completo La crema pastelera la vamos a hacer con 6 huevos De los cuales vamos a utilizar 4 yemas y 2 huevos enteros 750 mililitros de leche entera o semidesnatada 150 gramos de azúcar 65 gramos de maicena o almidón de maíz Y una cucharada de esencia o extracto de vainilla La que yo tengo aquí es en gel que lleva todas las semillas Es de esta marca que la verdad que se encuentra fácilmente en cualquier gran supermercado Con nuestros ingredientes preparados comenzamos a hacer esta crema pastelera tan deliciosa Vamos a poner todos los ingredientes en frío dentro de la olla donde luego lo vamos a cocinar Vamos a comenzar separando la yema de las claras de 4 huevos Las claras las vamos a reservar porque con ellas haremos el merengue Y si no queréis hacer merengue para decorar la tarta Pues simplemente lo podéis congelar en un tupper y aguanta pues varios meses en el congelador Voy a cubrir el recipiente con papel film y la reservo Y ahora vamos a poner los dos huevos enteros Los abrimos en un recipiente aparte Como siempre por si algún huevo sale en mal estado no estropeamos el resto de huevos Vamos a añadir la leche Y voy a dejar esta poquita para mezclarla con la maicena Porque como está en seco me viene mejor diluirla aquí La voy a mezclar con una cucharita Así evito que se formen grumos en el resto de la mezcla La maicena ya está bien disuelta y en este momento la incorporamos a la olla Añadimos el azúcar Y vamos a poner una cucharadita De vainilla En este caso es vainilla en gel Tiene todas las semillas y la verdad que da un sabor riquísimo Pero si no encontráis este modelo de vainilla Pues poner el que vosotros tengáis La apuramos bien Y ahora vamos a mezclarlo todo con unas varillas Hasta que quede bien disuelto todo Que no se vea ningún grumo Y que se queden los huevos bien integrados Ya lo tengo bien mezclado Así que me voy con ella al fuego Ponemos la olla al fuego A una temperatura media Vamos a estar aquí removiendo sin parar Y esperaremos hasta que comience a hervir Ya tenemos la crema que comienza a espesarse Y está a punto de romper a hervir En este momento vamos a batir o remover más enérgicamente Y así disolvemos la espumita que se ha creado Durante el tiempo que hemos estado removiendo Ya comienza a hervir Vamos a estar aquí un minutito más Hasta que se disuelva la espumita Y en ese momento ya apagaremos el fuego Mirad, ya la tenemos lista Apagamos el fuego Y la vamos a verter en un recipiente aparte Y enseguida vamos a cubrir la crema pastelera Con un papel film Haciendo contacto con la misma Porque si no le ponemos el papel film Va a generar o se va a crear una costra Que no es nada apetecible Y una vez que ya lo tenemos bien cubierto Lo dejamos hasta que esté frío por completo Y luego lo podemos pasar a la nevera Hasta que lo vayamos a usar Ya está el bizcocho frío La crema pastelera fría también Y el almíbar para regarlo Así que vamos a montar la tarta Lo primero que vamos a hacer es retirarle el papel al bizcocho Y mirad que cinta tiene más estupenda Buenísimo Voy a cortarlo Así que lo colocamos En una superficie Y voy a marcar Porque lo quiero cortar en tres capas Voy a marcar aproximadamente El grosor que quiero cada capa Voy a ir marcando con el cuchillo Con un cuchillo de sierra Y voy a ir cortando Voy a ir dando vueltas Procurando dejar Lo más derecho posible Y una vez que lo tenemos cortado Lo voy a poner Pero primero os lo voy a enseñar Mirad que súper esponjoso Que está Una delicia De la misma manera voy a cortar El otro trozo El segundo disco ya lo tengo cortado Igualmente Súper esponjoso Y esta parte que está más lisita Es la que vamos a colocar Encima de la tarta Con lo cual esta es la que voy a reservar Voy a limpiar de migas Y sigo Tengo un disco de cartón Que es apto para uso alimentario Que me va a servir siempre de apoyo Para luego poder transportar la tarta De aquí De donde la vamos a adornar Al recipiente donde la vamos a servir Y voy a colocar la parte Que era la de arriba Hacia abajo Para que sea la parte Que esté abajo en la tarta Siempre es la más irregular Y entonces siempre va a quedar mejor Que esté a la parte de abajo Con lo cual la tarta O sea el bizcocho Lo vamos a poner del revés Voy a colocar Un aro que tengo extensible Si no disponemos de aro Pues no pasa nada Lo rellenamos Con algún molde de De hacer tartas O simplemente al aire Pero me va a venir muy bien Para ir rellenando Y que conserve la forma Ajusto el aro Al diámetro del bizcocho Y ahora con el almíbar Que ya está frío Y lo he colocado En un biberón Voy a regar muy bien Para que esté Bien, bien húmedo La gracia de esta tarta Es que el bizcocho Este bien mojado Si queremos ponerle Al almíbar Algún licor Porque no vayan a comerlo Niños Pues un poco de ron O anís También le queda súper bien O algún licor Que a vosotros os guste Vamos a mojar muy bien Para que esté bien rico La crema pastelera Que ya está bien fría Le retiramos el papel film Y vamos a poner Una cantidad Que nos parezca apropiada La vamos a dividir Prácticamente en tres partes iguales Vamos a rellenar Y ahora la extenderemos muy bien Que en la cocina está todo bien limpia La voy a ir extendiendo Hasta dejar bien planito Y bien repartida La crema ya la tengo bien extendida Y en este momento Podemos dejarla así tal cual O esparcirle frutos secos por encima O un poco de canela Eso ya al gusto Yo en esta ocasión He troceado unas barritas Unas barritas de chocolate Con semillitas y con galletas Que están muy ricas Y le van a aportar Un sabor diferente Y un toque crujiente Voy a esparcir un poquito Por encima de la crema pastelera Esto es completamente opcional Aquí ya la imaginación Al poder Y vamos La imaginación no tiene límite Cada uno lo que se os ocurra Y que sepáis que más os gusta Vuestra familia Hundimos un poquito Para que se quede insertada La crema pastelera Y una vez que ya las tengo Un poco insertadas Vamos a colocar La segunda capa De bizcocho La acoplamos bien Y ahora la presionaremos Ligeramente Para que se quede bien asentada Y volvemos a mojar Con el almíbar Hasta que comprobemos Que está bien regadito Es un bizcocho Que absorbe Muchísimo la humedad Y cuanto más mojadito esté Más rico Tampoco que vaya a estar Soltando caldito Pero vamos Que esté bien mojadito Repartimos otra capa De crema pastelera Una vez que tenemos El segundo bizcocho También bien mojado De la misma manera que antes Con una espátula Poquito a poco Hasta que se quede bien lisita La segunda capa de crema Ya la tengo bien colocada Y en este momento Como ya he llegado A la parte alta del aro Voy a abrir despacito Y lo voy a levantar Para poner la última capa Lo abrimos Y lo voy a subir Un poco Reparto por encima Los trocitos de chocolate Con galleta Y semillitas Que me quedan Y repito la operación Ahora los hundiremos Un poquito Para que queden Integrados en la crema Y ahora ya le ponemos La última capa de bizcocho Pero antes de ponerla Porque va a estar La parte lisa Por la parte de arriba De la tarta Esta parte de bizcocho La vamos a humedecer También un poco Con el almíbar Para asegurarnos Que queda bien regadito La colocamos Y la acoplamos bien Y hacemos como antes Presionamos ligeramente Para que quede bien asentada Voy a coger un palillito Le voy a hacer unos agujeritos A la superficie del bizcocho Con el palillo Que sea de tamaño grueso Perforamos el bizcocho Y de esta manera Nos vamos a asegurar Que el almíbar Penetra bien en el bizcocho Y queda bien regadito Bien jugoso Y bien húmedo Le hacemos tantos agujeros Como queramos Y voy a subir Un poquito más el aro Para ahora ponerle La última capa de crema Vuelvo a ajustar Y regamos Con todo el almíbar Que he preparado Me viene justo Para esta receta Porque primero llené El recipiente Y me quedaba un poquito más Que he vuelto a rellenar Listo Ponemos la última capa De crema pastelera Sobre la superficie De la misma manera La dejaremos bien lisita Ahora iré añadiendo La que queda ahí Ya tengo colocada La última capa De crema pastelera Y en este momento Le voy a retirar el molde Despacito Es una tarta Que tiene mucho peso Porque además De que pesa La crema pastelera El almíbar Que le hemos puesto Al bizcocho También pesa Lo suyo Vamos a alisarla Un poquito Con la ayuda De una paletina O de una espátula La alisamos Los laterales Y una vez Que le hemos alisado Los laterales La vamos a envolver Con papel film Y la vamos a llevar A la nevera Mientras que preparamos El merengue O incluso La podemos tener Así preparada De un día para el otro Y ponerle el merengue En el último momento Es conveniente Cubrirla Porque así No coge aromas Ni olores De la nevera Y no se va a resecar Tampoco Y luego seguimos Para el merengue Italiano Vamos a utilizar Claras En esta ocasión Yo voy a utilizar Cuatro claras Y las he pesado Y lo que me han dado De peso Lo he hecho El doble En azúcar Necesitamos siempre El doble Del peso De las claras En azúcar Vamos a utilizar Agua La cantidad También es relativa Yo tengo aquí preparado 140 mililitros Una cucharada De zumo de limón Recién exprimido Con estos ingredientes Vamos a preparar Un merengue italiano Delicioso Vamos a preparar Un almíbar Vamos a poner Una olla O cazo al fuego Vertemos el azúcar Y vertemos el agua El agua El agua en la medida Es un poco a ojo Porque si nos pasamos De agua No pasa nada Simplemente Que va a tardar Más rato En consumirse Para llegar A coger La temperatura O la densidad Que buscamos Agitamos ligeramente Y sin remover Vamos a esperar A que hierva Y luego le pondremos El termómetro dentro Y tiene que alcanzar Una temperatura En grados Centígrados Entre 110 y 120 A mí personalmente Siempre me gusta Que alcance Los 120 grados Que es Un punto De bola floja Opcionalmente Y si disponéis De glucosa líquida Es bueno Ponerle Una cucharadita Al merengue No porque Sea completamente Necesario Ponérselo De hecho Ya os he dicho Que es completamente Opcional Simplemente Que mejora El resultado Del merengue Lo hace como más flexible Pero que si no tenéis Tranquilamente Os va a quedar Un merengue italiano Delicioso Yo como la tengo Pues la voy a usar El almíbar Ha alcanzado Los 100 grados Centígrados Y en este momento Vamos a poner La batidora Con las claras A que comience a batir Hasta que empiecen a espumar Como el almíbar Ya ha alcanzado Los 100 grados Vamos a comenzar A batir las claras Que las he puesto En el recipiente De una batidora eléctrica Y vamos a esperar Hasta que comiencen A formar espuma Cuando hagan espuma Le vamos a añadir La cucharada De zumo de limón Ya ha comenzado A formar espuma Y en este momento Sin parar de batir Le vamos a añadir El zumo de limón Que es simplemente Para estabilizar Las claras Esto nos va a ayudar A que las claras Se mantengan bien firmes Y seguiremos batiendo Hasta que el almíbar Alcance los 120 grados La temperatura Ya está casi En los 120 grados Y la diferencia En la temperatura Entre 110 y 120 grados Que os he dicho Al principio Es para todos aquellos Que no tengáis termómetro Para saberlo Vais a tener Un recipiente con agua Y una cuchara Vais a coger Vais a coger un poquito Del almíbar Y lo vais a verter En el agua Y ahora Con los dedos Vais a coger El almíbar Que está dentro Del agua Y se tiene que formar Una bola Pero que no sea Muy dura Que sea todavía Blandita Como es el caso Este es el punto En que necesitamos Que esté el almíbar Para verterlo A las claras Que ya están batidas Porque comenzamos a batir A partir de los 100 grados En este momento Apagamos el fuego Y las vamos a añadir A las claras Rápidamente Inmediatamente Que hemos apagado El fuego Vamos a verter En forma de hilo Todo el almíbar Mientras que seguimos Batiendo Mucho cuidado De no quemarnos Y a mi personalmente No me gusta Que el almíbar Toque las paredes Del recipiente Porque si no Se queda como Con unos hilillos Que a mi personalmente No me gustan Así que en forma de hilo Y que siga batiendo Cuando ya tenemos Todo el almíbar Vertido Sobre las claras Aumentamos La velocidad Al máximo Y continuamos Batiendo Hasta que notemos El recipiente De la batidora Que le ha bajado Bastante la temperatura Y si tenemos Paciencia Hasta que se quede Frío A temperatura ambiente Ya tenemos listo El merengue Y ha quedado Fenomenal Enseguida os lo enseño Mirad Lo tuve 5 minutos O 7 minutos Batiendo a máxima potencia Y otros 10 o 12 A un poquito más bajo Y mirad Que merengue Ha quedado más firme Y más sólido Mirad Con un rizo Perfectamente Que se queda Vamos Súper tieso Así que Vamos a decorar Nuestra tarta He puesto Parte del merengue En una manga pastelera Y no le he puesto boquilla Simplemente Le he cortado La punta Con unas tijeras Y la tarta Acabo de sacarla De la nevera Y le vamos a retirar El papel film Que la protegía Y ahora Vamos a ir Con el merengue Cubriendo Todo el lateral De la tarta Simplemente Vamos a ir Presionando La manga Y girando Cuando tengamos La primera vuelta Hacemos otra vuelta Más Encima Y así Hasta que tengamos Todo el lateral Cubierto Ya la tengo Casi Y ahora Vamos a alisar Los laterales Me ayudo De una paleta Y voy a ir Girando Y alisando Los laterales Si veo Que por algún sitio Queda algún agujerito Pues simplemente Vuelvo a coger La manga pastelera Y relleno Las partes Que le falte Un poco de merengue He cambiado La paleta Por una de metal Porque queda Más lícito Aunque ahora Le voy a dar Con un peine Para marcarle Los surcos Mira Esto es un peine Es también Para hacer Este tipo De De cosas En repostería Y simplemente Vamos a clavar Los peines Las púas Y vamos a ir girando Y se va a quedar Marcado Las líneas Tengo aquí Una manga pastelera Que le he puesto Una boquilla Cerrada En forma de estrella Que es La 2D De Wilton Y la voy a llenar También con merengue Antes de seguir Decorando con merengue Le voy a cubrir La superficie Con granillo O crocanti De almendra Este ya lo venden Así Yo de hecho Lo he comprado En Mercadona Es una almendra Caramelizada Pero que si no Queremos ponerle O ponerle chocolate O cualquier otra cosa También eso lo dejo A vuestra elección Pero el toque crujiente Y el saborcito De la almendra Caramelizada Le queda genial Una vez que ya Le he puesto El granillo de almendra Y tengo la manga pastelera Con el merengue Voy a ir decorando La parte de arriba Y simplemente Voy a ir trazando Como semicírculos En una dirección Y en la otra Ahora le voy a hacer Unos rosetones Aquí justo Dejando un círculo central Subiendo Ha quedado el merengue Súper esponjoso Por eso se separa Con tanta facilidad Y ahora por la parte de abajo Le voy a ir haciendo También un dibujo Y para mi gusto Con esta decoración Será suficiente Solamente nos falta Ponerle Un toquecito De unas bolitas de chocolate Aquí sobre cada suspiro Este lo voy a quitar Que se me ha rebalado Presionamos un poquito Y una bolita Sobre cada Cada suspiro Y para mi Con esto Es más que suficiente Mirad En casa Prácticamente En todos los cumpleaños Esta es la tarta Que me piden Y espero que a vosotros Os guste tanto Como os gusta en casa Y lista Para servir Nuestra riquísima Tarta Especial para cumpleaños Este año Concretamente Es la que yo voy a preparar Para mi cumpleaños Espero que os guste Y como siempre os digo Probadlo Os va a encantar Voy a cortar Un buen trozo Para que se vea bien El interior De esta estupenda tarta Ya se nota Lo blandita que está Pero así se va a ver Perfectamente El interior De la tarta Y mirad Que pinta Más Deliciosa Que tiene Súper esponjosito Cremosito Húmedo El bizcocho Una delicia Y ahora toca Lo mejor Que es probarla Por vosotros Enseguida os cuento Que tal está Riquísima El bizcocho mojadito El sabor de la canela La crema pastelera Suave No está muy dulce Cremosa Encontramos el Crujiente del chocolate Con las semillitas Y el merengue Buah Está Riquísima Para un cumpleaños Para una fiesta Para lo que queráis Este año Para el mío Así que Por mi cumpleaños Y por vosotros Mmm De aquí al cielo Que rica Y si os ha gustado La receta Regalarme un me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Porque vais a encontrar Esta receta Y muchas más Igual de deliciosas Además es completamente gratis Y si activáis la campanita Vais a recibir un aviso Cada vez que publique Un nuevo vídeo Compartidlo con la familia Y amigos Y no olvidéis Que cada semana Tenéis dos recetas nuevas Os espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!